hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal manualidades 503 hoy en este vídeo vamos a realizar una bonita manualidad en conjunto con el canal de craps vamos a hacer una colaboración utilizando lo que sería cartón vamos a construir un bonito muñeco de nieve así es de que los invito a que se queden hasta el final del vídeo para que vean el resultado y de igual manera invitarlos a que visiten el canal de de craps allí van a ver mucho contenido bonito y esperando que nos apoyen en ambos canales así es de que vamos a dar inicio a este trabajo lo que vamos a necesitar sería cartón yo aquí ya tengo dos círculos de cartón y vamos a necesitar fue mi blanco o también lo podemos realizar con pintura con tela o con lo que tengamos en casa para poder hacerlo ya de ahí la decoración ya corre por cuenta propia así es de que los invito a que se queden hasta el final del vídeo como les digo para que vean el trabajo de ambos canales espero que les guste y que nos apoyen y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.